¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy, una vez más, vengo a traeros el pedido al catálogo número 14 o 15, ya no sé por cuál vamos, estoy un poco perdida. Pero bueno, vengo a traeros los productitos que he pedido en esta ocasión, así que si os apetece, quedaros y seguir viendo. ¡Muy buenas a todos! Y lo demás, pues, es de las demás clientas. Así que sin demorarme mucho más, comenzamos. Os enseño este neceser de aquí. Es un neceser normalito, lo típico de toda la vida, que viene en tono negro. Como podéis ver, es el típico neceser de siempre. Después lo volveré a meter en su bolsita para no perder tiempo. Por otro lado, venían en este catálogo las ampollas, que a mí tantísimo me gustan de coco, pero en este caso es de... tienen nuevo packaging. Estas ampollitas son monodosis y yo las utilizo, pues, como utilizo normalmente el aceite de coco. Lo pongo... se utiliza como una mascarilla pre-lavado, ¿vale? Nos la aplicamos, la dejamos actuar. Primero hay que calentarla en agua tibia para que, si está solidificado, porque lo que es el coco se solidifica a bajas temperaturas, entonces, pues, lo diluimos, digamos, el botecito, metiéndolo en un bol con agua tibia, luego nos lo aplicamos, lo dejamos actuar el tiempo que nosotros creamos conveniente, o bien 10 minutos, media hora, según nuestro tipo de pelo, y luego nos lo lavamos normalmente. En este caso me han pedido 3, ¿vale? Y, bueno, salían por 1,49€ aproximadamente. Por otro lado, yo, en este caso, y una clienta también, ha pedido el... A ver, porque lo tenía por aquí, pero bueno. Es que el mío estaba abierto, puesto que lo he utilizado. Se trata de un sacapunta dúo, es decir, que tiene también para los lápices jumbo y para los lápices normales. Sale también por el euro 90 o cosas así, y está muy bien. Me hacía falta ya uno porque tengo uno tipo capuchón de lápiz y, bueno, pues es un poco engorroso. Así que, anda, mira, aquí está. Ya lo tenía abierto y, por supuesto, ya lo he utilizado. A ver si quiere enfocar al sacapunta. Ahí lo podéis ver perfectamente. Trae su tapita porque lo podemos... ¿Veis? Lo podemos vaciar. Y si estamos en cualquier sitio, lo podemos utilizar sin problema de no tener papelera a mano. Así que está súper bien. Más cositas. Crema de manos que venía en la contraportada del catálogo. Creo que salía unos 2 euros, más o menos. De todas formas, ya sabéis que siempre os pongo los precios bien en la esquinita o bien en la caja de información. Esta es la Hand Protection Concentrate. Es un concentrado hidratante, ¿vale? Y es de la gama Hand Care Advanced. Contiene 50 mililitros, ¿vale? Es pequeñita, pero ya os digo, es que es un concentrado, no lo que es crema como tal. Más cositas. Bueno, tenemos por un lado el Power Shine HD Lipstick de la gama The One, que es este de aquí. Y por aquí nos sale el Lip Elixir Iconic con factor de protección 15. Este de aquí es un labial tipo líquido, ¿vale? Pero no sé si era mate o no. Bueno, de todas formas, vamos a abrirlo y veis el packaging. Son preciosos a todo esto los packaging de Jordani Gold. Como podéis ver, es un labial súper mono, nada más que el envase ya merece la pena. Costaba sobre los 13 euros, 12.95, creo recordar. No lo voy a abrir, puesto que es para una chica. Este de aquí es el Praline Nude 33800. De todas formas, intentaré dejar abajo los tonos, ¿vale? Porque sé que a veces me los preguntáis. Y en ese momento, pues, tengo que buscar el vídeo y ver cuál es el labial del que hablaba para buscar el tono. Y en este caso tenemos el Power Shine HD Lipstick, que si no recuerdo mal, son unos labiales nuevos que ha sacado The One. En este caso es el 35468. Y ahora os diré lo que es el tono, porque en la caja no viene, viene solo el código. Este sería el packaging, y bueno, aquel tono, el Praline Nude, es un tono rosita empolvado. Y este de aquí es el Clover Ice, así. Clover Ace, así se escribe, ¿vale? Y es, vamos a verlo. Este tono de aquí. Estos son brillantitos. Es un tono como malva, malva rosado con mucha purpurina. Ya os digo, es brillante. La verdad es que es muy bonito y quedan bastante tipo gloss, ¿vale? Y ya por último, tenemos esta fragancia que venía de oferta a 12,95 o a 12,99, por ahí. Es la Venture, y es de 100 mililitros. Es de hombre, y esta es la que le he cogido a Javi, que ya sabéis que es... Que él colecciona las fragancias de Oriflame. Tiene la naranja y la azul, que la tiene por ahí. La naranja y la azul, le faltaba la verde. Así que en principio de las Venture, tiene las tres que hay. Si no sacan ninguna nueva, tiene las tres. Y bueno, pues tiene unas cuantas más. Tiene las Flamboyant, tiene... en fin, tiene un montón. Y bueno, pues está súper bien. La verdad es que huele muy bien, pero la que más me gusta de estas tres es la azul. La azul, ¿vale? Huele como a más fresquita. Esta la veo yo un poquito más de hombre mayor. Aunque a él le ha gustado, que eso es lo importante. Así que nada, en principio estos son los productos, ¿vale? Ya lo que me queda aquí es el folleto de los ingredientes de los productos. Voy a poner la caja por aquí. Porque tengo por este lado la información de lo del catálogo, porque ya he abierto el sobre. Y os voy a enseñar la portada de este catálogo. Es el número 15, por lo tanto este es el pedido del catálogo número 14, ¿vale? En este caso tenemos el del 15. Esta sería la portada del catálogo número 15. Que como veis es la nueva base de maquillaje de acabado mate, supuestamente, porque controla los brillos de Jordani Gold. Y en la contraportada podemos encontrar la crema universal original de cera de abeja, es decir, que no tiene olor ni nada, a 5€, a 4,99€. Y bueno, pues el catálogo comienza el 18 de octubre y finaliza el 6 de noviembre. Así que nada, esto sería todo lo que tenía que contaros en este vídeo, que espero que os haya gustado y no os haya resultado muy pesado. En este sí que he sido clara y concisa. Así que nada más, un besote enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!